El segundo, el segundo era, un momento, habiendo recordado, ah, sí, cruzaba y salía, pero recuerden que son ejercicios, no se pongan locos y no salen, son ejercicios, después se controla al revés, contaba, cruzaba y salía, acá deben hacer lo que quieran, ¿sí o no? Y este último que es, es natural, natural, ah, natural, ah, no, no, natural, natural, pero hace un momento es natural, llegaba y salía, ¿sí o no? Chicos, llegaba y salía, ¿sí?